El Ministerio de Desarrollo Social confirmó el pago de un bono de 6.000 pesos para titulares de Potenciar Trabajo. Además, este grupo recibirá un aumento en abril. Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, arranca el pago de las prestaciones de abril de 2022 de las distintas prestaciones, otros organismos públicos ejecutan sus propios planes, como el Plan Potenciar Trabajo. El programa está destinado a aquellas personas que se encontraban bajo los programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios, ya que Potenciar Trabajo unifica ambas iniciativas. Con el incremento del salario mínimo vital y móvil, los montos del Potenciar Trabajo se modificarán, ya que el pago es equivalente a la mitad de un salario mínimo. En marzo, los titulares cobraron 16.500 pesos. En los próximos meses, los montos serán Aumento del 18% en abril, 19.470 pesos, impacta en mayo. Aumento del 10% en junio, 21.120 pesos, impacta en julio. Aumento del 10% en agosto, 22.770 pesos, impacta en septiembre. Aumento del 7% en diciembre, 23.925 pesos, impacta en enero de 2023. Además del aumento en los montos, los beneficiarios del Potenciar Trabajo podrán acceder a un bono de 6.000 pesos que confirmó el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Se trata de una ayuda económica tiene como finalidad que las personas concreten sus estudios secundarios en el marco del programa Volvé a Estudiar. Cobran el bono, personas mayores de 18 años, que sean titulares de Potenciar Trabajo y cursen estudios en el nivel primario, secundario o superior. Los titulares de Potenciar Trabajo percibirán el bono desde el próximo martes 5 de abril. ¿Cómo saber si cobro Potenciar Trabajo? Podés consultar en mi ANSES, ingresando con tu CUI. Suscribite al canal y activa la campanita para recibir más información. Saludos y muchas gracias. ¡Gracias!